Se fueron los participantes de la cuarta competencia en Little Park. Retrasa el número 4, Francis X. Se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por centro de cancha. Dylan Dixie toma la punta. Por dentro ataca Howard Rock. Hacia la tercera posición con problemas, Never Silence. Más atrás está Johnny Switch junto al ejemplar Francis X. Luego vemos a Panamai. Y en las últimas dos posiciones, Van From The Park y On Common Ballard. Es la cuarta de la tarde en Little Park. 23 exactos en los primeros 400 metros. Con Dylan Dixie dominando la competencia. Por fuera ataca Francis X en la segunda posición. Hacia el tercero avanza Johnny Switch junto a Panamai. Se queda en la quinta casilla Howard Rock. Y desde el fondo el que parece hacer lo mejor es On Common Ballard. Ingresan a la recta final de Little Park. Despega en punta Dylan Dixie, el número 5. Tomando dos cuerpos de ventaja en 46-2. Para la media milla está en punta Dylan Dixie, el número 5. Sigue insistiendo por fuera Panamai, pero se les viene Dylan Dixie. Lo demás fue fácil. El número 5 gana la cuarta de la tarde en Little Park. Dylan Dixie. El segundo lugar es para Panamai. Luego en la tercera posición del ejemplar Howard Rock. El número 6нос preguntado. El número 5 no están mapas. El número 6. Loscritos reduce their食ias. Gracias.